Y supone, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para que diga mi problema Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que sé, amor No me dirás algo que sé, amor Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Si lleguemos a marco, sol y amor Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quien va a estar aquí ¡Woo! Nunca me pasamos al sofá Y apotona todo lo demás Como si nos reglas ni un regó Aquí están los ojos juntos Y apotona todo lo demás Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Y apotona todo lo demás Y apotona todo lo demás Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si tú y yo no sé si yo Yo no sé si 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 yo Y los momentos hay que vivir, los hay que vivir Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Hombre, si soy para mí, si serás para mí Si debemos amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana